YouTube dio a conocer cambios en las normas sobre el contenido relacionado a trastornos de alimentación. Hace mucho tiempo que la plataforma eliminó el contenido que glorifica o promueve los trastornos alimentarios, y las pautas de la comunidad de YouTube ahora también prohibirán el contenido en los que invitan a vomitar después de comer, restringir el exceso de consumo de calorías y el bullying por el peso de una persona en el contexto de los trastornos de la alimentación. Sobre las restricciones de edad se ampliará la protección porque, aunque se hable sobre el proceso de recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria, puede que estos temas no sean aptos para todas las edades. De esta forma, se bloqueará el acceso a menores de 18 años de edad si se accede al video sin un perfil o si se visualiza en un sitio web diferente a la aplicación. Al igual que con muchas políticas de redes sociales, sin embargo, el desafío a menudo no es presentarlas sino hacerlas cumplir, un desafío que YouTube podría enfrentar al discernir qué videos son, por ejemplo, a favor de la recuperación. YouTube dijo que implementará la aplicación de la política a nivel mundial en las próximas semanas y planea usar la moderación tanto humana como automatizada para revisar los videos y su contexto. El objetivo es lograr el equilibrio correcto en nuestro continuo esfuerzo por proteger a los usuarios más jóvenes de contenido que es más probable que imiten en comparación con el público adulto, aseguró la plataforma de video, YouTube. Suscríbete al canal para más noticias interesante y no olvides activar la campanita de notificaciones.